Oye, oye, deberíamos haber esperado. No entiendo por qué nos fuimos antes de que nos dijeran. Solo ve, Orhan. Vamos a morir de hambre aquí. Vamos, muévete. ¡Ay! Ahora estamos muertos. Cálmese, tía Seref. Soy yo. ¿De dónde saliste tú? ¿Y quién es este mendigo? Habla de mi Rukiye. No le hagas caso, Orhan. Cálmese, tía Seref. Solo escúchame. No tengo por qué. Arriba, suba los dos. Caminen. ¿Pero qué pasa? El abuelo no viene. Dijo que desayunemos sin él. Bien, hija. Ven. Señora Gumus, ¿permite entrar huéspedes secretos? Amiga, lo siento tanto, de verdad. Gumus, ¿este es el tipo con el que huyó? Por favor, no te rías. Mamá, aquí no hay ningún secreto. Te estábamos esperando para explicarte. Explícame entonces. Te escucho. Rukiye y Orhan huyeron de Afión anoche. ¡Por Dios! Abuela. ¿Y dejas entrar a estos delincuentes? ¿Pero qué dices, mamá? ¿Qué delincuentes? ¿No los ves? Están enamorados. Igual que Gumus y Mehmet. Se irán a su pueblo ahora mismo. Tendría la policía en mi puerta por culpa de estos dos. Mamá, hablé con las dos familias. Ya conoce la situación. Por supuesto que están un poco enojados, pero yo me voy a ocupar de esto. Se quedarán aquí con nosotros por un tiempo. Ay, Mehmet, eres tan amable con nosotros. No te quedes ahí parado. Siéntate, vamos. Mi amor. Escucha, Rukiye, compórtate, ¿de acuerdo? No te preocupes, lo haré. Bien. Buen día a todos. Buen día. Amor, ¿puedes venir conmigo? Mehmet, ahora me tengo que ir. Voy a ir al banco. Yo me quedaré por aquí un momento. La situación es más seria de lo que pensé. Pero, cariño. El papá de Rukiye no lo quiere como yerno. Y el papá de Orhan no sabe que su hijo fue secuestrado en su matrimonio. Oye, ¿por qué te ríes? Tú también huiste. Sí, pero a mí nadie me secuestró. Oye, basta. Alguien puede vernos. ¿Qué? ¿Acaso no eres legalmente mi esposa? Basta. Basta. Gumus trae mala suerte. Te lo dije. La boda se arruinó otra vez. Y ahora tenemos a estos dos intrusos. No tengo paz. Algo nuevo cada día. Mamá, por favor, es suficiente. Tú y tu hermano siguen regañándome. Dios sabe con qué más tendré que lidiar. Es muy injusto. ¿Orhan? ¿Pero qué haces, Rukiye? Si alguien nos ve. Pero si estamos en Estambul, nadie dirá nada. No, Rukiye, no corresponde. No haré nada hasta que estemos casados. No sé por qué me enamoré de alguien como tú. ¡Eres increíble! Basta de gritos. Está bien. Es insoportable. Papá. Papá. ¿Qué te dijo tu papá? Cuéntame. Papá dijo que no quiere volver a verme. Está muy enojado. Bueno, como si quisieras volver de todos modos. Volvamos, Rukiye. Volvamos, por favor. Nos perdonarán. No volveré. Estoy muy bien aquí. ¿Piensas que voy a volver? Vete tú si quieres. Creo que lo mejor es que regresen a su pueblo de inmediato. Ay, tía, no se meta en asuntos de pareja. ¿De qué estás hablando? Es que Mehmet y yo nos ocuparemos de todo para la boda. ¿Mehmet? ¿Qué es lo que dice esta chica? ¿Qué boda? Una boda sorpresa. Tienes razón, mamá. Te estás comportando como un niño otra vez. Espera que este par te mete en un lío. Mehmet, ¿dónde está mi papá? Pronto estará en casa. Tiene una reunión. ¿Y mi mamá? ¿No está aquí? Yo la vi. Se puso linda y salió. Ven, querida. Siéntate. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!